La gente cree saber muchas cosas, sobre física, derecho penal, economía, política, dónde venden los mejores tacos y lo que están viendo. Podemos aventurarnos a sostener que lo que más apreciamos es el conocimiento sobre cualquier otra cosa. La evidencia es que si negamos cualquier afirmación o negación que hace otra persona, se puede llegar a sentir molesta. ¿Cómo es posible dudar de mis conocimientos? En la que se cobran abonos chiquitos para pagar por siempre, podríamos no estar justificados en saberlo. Aunque podamos consultar su página de internet y esta nos diga los 365 días del año, de 9 am a 9 pm, aún así podríamos ponerlo en duda. Y es que dirás, tenemos buenas razones para creer en lo que creemos. Por ejemplo, sabemos que la tienda de abonos chiquitos siempre ha abierto a la hora que lo hace, en los días que menciona, y hay mucha evidencia a su favor. Mis tíos están endeudados ahí, yo tengo una cuenta en su banco y toda la gente que visita el complejo. Aunque primero debemos dejar en claro que es conocimiento. Lo que en este caso estamos entendiendo por conocimiento es el análisis tripartito platónico, a saber, creencia verdadera justificada, que puede ser establecida de la siguiente manera. Alguien cree algo. Lo que cree ese alguien es verdadero. Alguien tiene razones para creer ese algo. Así, por ejemplo, para que digamos que Chonita sabe que esa tienda está abierta todo el año, primero debe creerlo. Segundo, que en el mundo ocurre el hecho de que la tienda abre todo el año. Y por último, Chonita debe tener buenas razones para sostener lo que cree. Si cumple con esas tres condiciones, podemos decir que sabe. Pero las cosas no son tan sencillas. Y no lo son por los desafíos escépticos. Los desafíos escépticos pueden dividirse en los regresivos y en los de indizernibilidad. Los que proponen escenarios escépticos y los que argumentan que nuestras creencias no están bien justificadas. Los primeros son los más conocidos. Como la idea del genio maligno de Descartes o estar en la Matrix. Estos tipos de escepticismo dependen de hipótesis escépticas. Pongamos la que está más a la mano, la Matrix. Todo lo que observas y sientes es producto de un proceso computacional que está conectado a tu cerebro. Así que este tipo de escepticismo niega toda posibilidad de conocimiento. Nada puede ser conocido. No obstante, es el que más ha levantado sospechas. Sobre todo por su antiintuitiva conclusión. Porque aceptamos que sabemos muchas cosas como ya lo mencionamos. Aunque no todos los tipos de escepticismos descansan en hipótesis escépticas, antiintuitivas, como vivir en una Matrix. Están los que usan los argumentos de regresión. Como los ofrecidos por Agripa que concluye que nuestras creencias no están bien justificadas. El escepticismo tipo Agripa descansa principalmente en tres tropos. A saber, regresión al infinito. La razón que tenemos para sostener A depende de B, y B de C, y C de D, y así al infinito. Dogmatismo. La justificación para sostener A depende de B, y B de C, y C se sostiene por sí misma. Circularidad. La justificación de A depende de B, y B de C, y C de A. La idea es que cualquier tipo de justificación que demos a favor de algo, está insuficientemente justificada, porque caen en al menos uno de los tropos. Lo que se sostiene es que este tipo de escepticismo está anclado a nuestros usos habituales de dar razones. En pocas palabras, este tipo de escepticismo está anclado a nuestras prácticas de uso común. El tipo de requisitos que se requieren para que algo sea de uso común puede reducirse a dos. 1. Requisito de intuitividad. El escepticismo debe derivarse de nuestras prácticas epistémicas de uso común. 2. Requisito práctico. El escepticismo debe representar una amenaza a nuestras prácticas epistémicas cotidianas. Si el escepticismo cubre esas dos condiciones, entonces representa un desafío filosófico. Ahora, parece muy razonable pedirle a alguien que nos dé razones para sostener lo que cree. Por ejemplo, que este canal es lo más chido. Y si nos da razones, entonces quizá pueda caer en uno de los tropos de Agripa. Luego, si las razones a las que se aducen caen en un tropo, entonces será problemático porque representa una amenaza a nuestras prácticas epistémicas de uso cotidiano. Nuestras creencias estarán insuficientemente justificadas. Veamos un ejemplo. Cuando la gente dice que AMLO no podrá mejorar la situación económica del país, quizá puedan aducir por su apego a la izquierda. Lo razonable sería preguntar, ¿qué tiene que ver el apego a la izquierda? Tal vez nos puedan dar una razón de que la izquierda nunca ha ayudado al crecimiento económico de un país. Y podríamos volver a preguntar las razones a favor de eso, y nos podrían dar a una razón P, por ejemplo. Así podríamos seguir. Si el sujeto tiene suficiente saliva, podrá continuar dando razones al infinito, pero caería en un tropo. O tal vez se desespere y diga, porque es de izquierda y punto, lo que dejaría en una posición dogmática. O por el contrario, se podría remitir a una razón dada anteriormente. Entonces estaría razonando en círculo. Lo que quiero ejemplificar es que existe un escepticismo que depende de prácticas habituales, de sentido común, que no necesita apelar escenarios escépticos controvertidos y aún así demostrar que nuestras creencias pueden estar insuficientemente justificadas. Lo mismo puede aplicarse a cualquier proposición o atribución de conocimiento. Si dices conocer todas las leyes de la termodinámica, los ciclos de Krebs, la constitución mexicana, tendrás que dar razones con el atente temor de caer en un tropo. Luego, si yo te digo que no sabes absolutamente nada, porque tus razones están insuficientemente justificadas, quizá me tildes del loco o consideres que esa es una proposición que no puede ser cierta. Porque tampoco yo tengo razones a favor. Si optas por la última, entonces vamos por buen camino para reconocer que yo solo sé que no sé nada. Esto ha sido solo una muy breve introducción al escepticismo de cohorte regresivo. Hay muchas respuestas a cada uno de los tropos. Por ejemplo, sostener que el del dogmatismo o el de la circularidad están bien justificados. Asimismo, hay personas que niegan que el concepto de conocimiento que estamos usando es el adecuado y que debemos naturalizarlo. El concepto de conocimiento debe provenir de nuestras mejores teorías científicas. Aunque la intención de este video solo es mostrar que hay otros escepticismos y que existen estos problemas, sus posibles soluciones es otra historia. No olviden suscribirse, darle like y compartir para seguir creciendo. Muchas gracias y hasta luego, caminantes nocturnos.